¿Qué tal Roberto? Me da mucho gusto saludarte, gracias por seguir mi carrera, por disfrutar lo que hago, por ser una de mis fieles fans que me acompaña a varias partes de donde yo estoy, te mando un beso con mucho cariño y hace muchos años de conocernos, que sigas en eso.